En la noche de luna y clavel, de allamonte hasta vía real, si rumbo y por el río, como un suspiro, una canción viene y va, que la canta María, y al querer de un andaluz, María en la alegría y en la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre y en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue redando, le trastornó el corazón, y en la playa de Irla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, ay, María la portuguesa, desde allamonte hasta faro, se hubiese fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, y por qué canta con tristeza, y por esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, y por eso pena. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, y una noche el barco de contrabando pa'l angostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. Ay, 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 María, ay, María la portuguesa, desde allamonte hasta faro, se oye ese fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, y por qué canta con tristeza, y por esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, y por eso vena. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, que se fue por el río. Fado, que se fue por la sombra. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque me falta. Fado, porque falo. Fado, fado, fado. Fado, 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 fado. Fado, 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 fado. Fado, 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 fado ¡Gracias! 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 y después el sueño particular y cuando te sieres, nana, nina y nana cuando te sieres de amor todo amor todo, amor todo y cuando te sieres de amor todo y cuando te sieres, nana, nana, nana no sé cómo priorizar y cuando te sieres y cuando te sieres esas proclaves Amén. 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 Amén.